Buenos días a todos, gracias por venir. Bienvenidos. Getafe, eyuku, kozu, gaku. Muchas gracias, nada más. Su menudo. Te doy la bienvenida a su casa, a Getafe. La verdad es que es un día feliz para nosotros, un día especial. Es el primer jugador japonés en la historia de este club. Un jugador que, particularmente, en mi caso, había seguido desde hace mucho tiempo. Una persona que tengo especial debilidad por el fútbol nipón. Y era uno de los jugadores, una de las mejores promesas de ese fútbol. Y hemos cumplido el sueño, yo creo que el sueño suyo de poder jugar en una de las mejores ligas del mundo, que es la liga española. Y, por nuestra parte, el hecho de contar con un jugador tan importante como Baku Shibasaki, un futbolista que, a pesar de su juventud, tiene un palmarés a nivel de títulos muy importante. Y el más reciente es, hace tan solo ocho meses, ser designado balón de bronce en el Mundial de Clubes. Yo creo que eso es una señal muy clara del nivel de jugador que tenemos. Creo que nos puede aportar muchas cosas. El entrenador y el presidente, en el momento que tuvimos esa posibilidad de luchar por que Baku viera al Getafe, hicimos todo lo posible para que sí fuera. Es un futbolista que nos puede dar ese salto también de calidad al equipo. La adaptación que él ha tenido en España en los seis meses que ha tenido en segunda división, que es una categoría durísima, ha sido muy buena. Y estoy seguro que su fútbol en primera división nos podrá ayudar a conseguir el objetivo. Por lo tanto, nada, dejo la palabra para Baku y cualquier pregunta que podáis hacer, a vuestra disposición. Hola, soy Baku Shibasaki. Encantado Getafe y aficionado de Getafe. Estoy un poco nervioso. Gracias por ver el video. Lleva mucho tiempo un sueño de jugar en la Liga Española. Desde la temporada pasada, podía tener oportunidad de jugar en España. Y ahora podía coger una oportunidad. Gracias por ver el video. Me sentí mucho entusiasmo en parte de esta fe. Me sentí que estoy necesitada por aquí. El año pasado, la temporada pasada, Getafe era el único club que había diferencial entre otros clubes de segunda. Por eso, a decidido Getafe. Getafe, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.